A todas las mujeres nos encanta vernos fabulosas e invertir en esos productos que nos hacen resaltar nuestra belleza. Es por eso que te tengo una super información. Es que ya inició el Festival de Belleza con hasta el 20% de descuento en cosméticos, cremas, esmaltes y muchos productos más. Tienes del 14 al 30 de agosto para gozar de todos estos descuentos y si eres cliente Punto de Oro, gozarás de un 5% adicional. Con descuentos en tantos productos y marcas puedes aventurarte y experimentar nuevos looks desde casa, para tus teletrabajos, prepararte para cuando ya podamos salir nuevamente o conferencias con tus amigos. Disfruta este festival con belleza para todas en supermercados Rey, Metro Plus y Romero Chiriquí.